La ley Micaela es un hito en el mundo y un ejemplo de lo que recomiendan especialistas de distintas disciplinas y diferentes organismos internacionales de representación democrática. Córdoba será una provincia pionera en la implementación de esta ley que apunta a garantizar la igualdad. Constituye una oportunidad para erradicar una violencia que cada año se cobra la vida de cientos de mujeres y que priva de derechos a otras miles. Confiamos en la construcción de vínculos sociales saludables, de relaciones interpersonales sin violencias y de oportunidades igualitarias sin distinción de géneros. La capacitación para todo el personal del Estado brindará herramientas para dar respuestas a un clamor de la sociedad. Sabemos que este anhelo requiere el compromiso de todas y todos y tenemos la convicción en que cordobeses y cordobesas serán una vez más protagonistas y agentes de este desafío histórico. Por Micaela García y por todas las personas que sufrieron y sufren violencia de género. Ni una mujer menos. Vivas nos queremos.